¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Prueba de preguntas que demostrará si los barristas son los que más saben sobre sus equipos. Los barristas deben superar tres rondas. Después de cada cual, habrá un eliminado hasta que queden los dos que disputarán la final. Se tendrán que enfrentar a preguntas de selección múltiple, preguntas generales, y en la final, a una muerte súbita. Esta prueba se jugará en tres tiempos. En el primero, los barristas se enfrentarán a preguntas de selección múltiple, que contestando correctamente, les darán tres puntos. Al finalizar esta primera ronda, los cuatro que tengan el mayor puntaje, pasarán a jugar el segundo tiempo. En el segundo tiempo, vamos a tener preguntas abiertas sobre la historia de sus equipos. Y quienes tengan el mayor puntaje, los dos que tengan mayor puntaje, podrán pasar a la tercera ronda. ¡Ojo! Porque además existe la ayuda, que es la 21, que se jugará aquí en este espacio, y que si se logra hacer correctamente, dará dos puntos, cuando no conozcan una de las preguntas. ¿Estamos claros en las reglas? Entonces, vamos a demostrar quién es el verdadero barrista. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! Una de las pruebas dentro del documental concurso es sobre qué tanto sabemos nosotros de nuestra institución, de toda su historia, que es tan rica y que nos enorgullece tanto. Para eso están los compañeros de la barra, junto con Don Omar, que él, con todos los que conoce de América, queremos preguntarle ciertas cositas, como por ejemplo lo que le decíamos ahorita de cuál fue la primera cancha donde jugó América, y no estoy hablando de Galilea. Don Omar, ¿cómo se llamaba esa cancha? La cancha de Lonchan llamaba. ¿De Lonchan? Lonchan, sí. A la habían puesto ahí porque era la cercanía que quedaban con las zonas industriales. ¿No te acordás de pronto del primer gol que hizo el Pipa? Yo escuché que fueron contra la Unión. Contra la Unión. Hizo dos. El día que debutó hizo dos goles a Unión, y él, de hecho, es a varios, ¿no? Hizo el gol 400 de la América. ¿Y se le hizo al Cali? ¡Qué casualidad! Él se le hizo al Cali. Debutó a los 47 años otra vez, le hizo el gol al Cali y le retiro. Vamos a encontrarnos con Álvaro Incapié. Saben muchísimo del equipo, saben muchísimo de situaciones que ha habido el equipo de jugadores, y pues me voy a encontrar con él y esperamos que haya un buen resultado en la prueba. Comencemos con los goleadores, iniciemos con los grandes artilleros de los once carnes. El histórico, Sergio Galván Rey. Galván Rey marcó 160 goles desde 1996 hasta el año 2004. ¿Qué es lo que se ha hecho al Cali? ¿Qué es lo que se ha hecho al Cali? ¿Qué es lo que se ha hecho al Cali? ¿Qué es lo que se ha hecho al Cali? ¿Qué es lo que se ha hecho al Cali? ¿Qué es lo que se ha hecho al Cali? Campeón de la guía, Luis Fernando Montoya, estaba en su finca campestre en Caldas, Antioquia, cuando una llamadita del doctor Jairo Quintoro Trujillo quiere dirigir el Once Caldas. Se vino para Manizales para el año 2003. Ahí rompió unos mitos que hay que hacer un proceso. ¡Día histórico, Colombia! Hay que hacer proceso. Y Luis Fernando Montoya, en menos de seis meses, campeón de la apertura 2003, y le da un título profesional a Manizales y al departamento de Caldas, luego de 53 años. Mucha suerte, John Jairo. ¡Llave, llave, llave! ¡Llave, llave! ¡Llave, llave! ¡Llave, llave! Estoy esperando al amigo Sergio, de la barra, va a llevarlo a instruirlo y darle buena información sobre lo que es Junior, la afición y cómo debe ser el representante. ¿Todo bien, César? ¿Fue lo qué? A mi hermano. ¿Cómo andamos? Bueno, aquí, vale, esperándolo para que vaya bien empapado. Yo todavía voy a dar por cero y me lo de él y Lili para las pruebas. Dale, 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 dale. Como te decía César, yo, está, el ídolo mío que yo alcanzaba a ver jugar fue René Valenciano, y me hablan de tantos grandes jugadores antes de él. Claro, vieron también, vino también Ferreira, Maraguayo, el mismo, la bruja Verón. ¿Y tú también alcanzaste a ver el Batón Bausa? Batón Bausa, es más, en la época vi jugar a Pelé, en la franquilla, a Uxevio, la Pantera Negra de Mozambique, con el Bézica de Portugal. Ah, claro, que se jugó, ¿lo viste jugar? Claro, mi hermano, son recuerdos que uno tiene aquí. ¿Cuál fue el primer jugador colombiano que marcó en el Metropolitano? Amin Bolívar. Amin Bolívar. ¿De qué? De Junior. Amin Bolívar era. ¿Era de? ¿Una Calaver fue el primero de Junior que marcó en el Metropolitano? Amin Bolívar. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Vamos a hablar de fútbol con Diego de Bucaldas Triana. Él es fundador de una barra de millonarios llamada Los Tomandos y es el escritor investigativo número uno de lo que fue el libro de Millonarios, Me Enamoré. Sí, se me hace impresionante el otro día que hablábamos del árbol genealógico de Millonarios. ¿Cómo todo empezó con lo de los estudiantes que hacían parte del medicinal, no? Por allá, 1926, más o menos. Uno de los datos que muy pocos saben, sobre todo la gente joven, es que José René Higuita, pues debutó en el profesionalismo en Millonarios. El buzo rojo número 12, suplente de Alberto Pedro Ibalda, que tenía su buzo gris número uno. En 1992 fue la desaparición de Juan Gilberto Cúnez, que por ahí data el nacimiento de la barra del búfalo. Sí, señor, y de las cosas maravillosas de Juan Gilberto es cuando viene a jugar acá la final con River Plate contra la América de Cali, y en el Pascual Guerrero entonan el himno de Colombia y él empieza a entonarlo muy orgulloso. Y bueno, Jaimito, entonces, pues todo lo que hemos hablado yo creo que debe servir para esa prueba que tiene ahoritica en el programa. ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, 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 ave! La historia de honestidad y de trabajo que existe sobre la faz de la tierra, se llama Deportivo Cali. Yo he estado estudiando, yo con Ale estuvimos dateándonos de más de una cosa, igual yo tengo mi libro de la gran historia del superdeportivo Cali. La fundación como tal fue en el doce. Sí, pero... Fueron con los milagros de Alfonso Giraldo, fueron con otro que se llamaba Juan Pablo Lalinde, y con uno que fue el primer arquero del Cali, que espérate, ¿cómo se llamó? ¡Gumia, gumia, tírale una, tírale una! Gustavo Lotero se llama, Gustavo Lotero se llama... ¡Bien! Primer técnico del Cali Football Club. Francisco Bellavisa. ¿No sabe quién era el técnico del Iquimina Muequia? ¿Del que jugó contra el Cali? No, pero después que vino a ser técnico del Cali. Fue la estrella roja del grado que también dirigió al Cali, se llamaba Vladimir Pocovic. Pocovic, más en la goleada del Deportivo Cali en su historia, ¿cuál fue? Uf, una 8-0 y 9-0 y... 8-1 a Tolima. ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! Porque es muy distinto lo que ha jugado Medellín desde el 48 en la Di Mayor a lo que ha jugado desde 1913, que jugó su primer partida. ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! Más. Mira, aquí les traíamos un regalito. De parte, digamos, este es un libro que yo escribí y volveremos sobre la séptima estrella del Santa Fe. Y es como una historia emocional del equipo también. Con Águila, pero... Primera pregunta, ¿cuál es el máximo goleador del Santa Fe contra Millos en los Clásicos? Que esté sentado a su lado. ¿Cuál es el máximo goleador del Santa Fe, Cañón? Alfonso Cañón, 505 goles. ¿Los 25 partidos? 546 goles. Y sigue el líder con 115. ¿Quién nos dio el título en el 75? Gol de Ernesto Díaz en Medellín. Ganamos 2-1 en Medellín. ¿Por qué camiseta jugaba el líder? El 23 por Michael Jordan. ¿Ah, sí? ¿Era por eso? ¿Era por Jordan? Quiero impedirme. Dale mi fuerza para que nos ganemos esto. Que lo ganemos. No hay que ganar, pero no está la sorpresa. ¡Galé, galé, galé!